Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante entre los abendidos, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de la violencia. Y ya para, posiblemente para el martes, ya tengamos liberado todo lo que viene siendo el río Sonora, desde la reforma hasta el Solidaridad, ya para abrir esa parte que teníamos ahí también ya tiempo en reparación. También algo importante, las aguas negras que en su momento estaban fluyendo hacia el mismo río Sonora, hacia el mismo canal del río, ya no están, ya las tenemos canalizadas a los colectores correspondientes. Y posiblemente dentro de unos 10 días ya se abra lo que viene siendo de la Galeana a la reforma, que es la parte donde está el Lucerna y toda esa parte. Es donde nos hemos encontrado ahí algunas otras fugas, algunos otros desperfectos que hay ahí. Y ya con eso liberaríamos ya todo lo que viene siendo todo el río, desde la Solidaridad hasta la Galeana. O sea, estaría completo la liberación, yo creo que unos 10 días más, unos 10 días más. Pero por lo pronto, hoy se libera en la tarde la reforma y el martes, al más tardar, estaríamos liberando el río, Paseo Río, de la reforma al Solidaridad.